Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Una receta, un postre delicioso que no puede faltar en ninguna de tus fiestas, en ninguna de tus reuniones. La verdad este postre que vamos a hacer es muy fácil, es muy sencillo y te va a quedar delicioso, te va a encantar. Y esta receta, aparte este video es dos por uno porque vamos a hacer dos postres en la misma receta, en el mismo video. Te va a fascinar. Vamos, vamos a la obra, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Mira yo aquí ya tengo las gelatinas, son cinco gelatinas. Del sabor que tú quieras, yo tengo una de limón, una de uva, frutos rojos, naranja y jerez. Pero la verdad es que este paso pues sería opcional, el sabor que a ti te guste, el sabor que le guste a tus hijos, el sabor que tú prefieras. Yo tengo estos en este momento y son los que voy a ocupar, cinco sobres de gelatina. Pero sí te quiero recomendar algo. Mira yo aquí tengo agua purificada, es un litro de agua. Y ves que en las gelatinas dicen que se hagan en un litro de agua o en un litro de leche. Pero yo la verdad es que nunca he ocupado un litro de agua para hacer las gelatinas. Porque en un litro de agua te quedan muy aguadas y a la hora de moverla, a la hora de mezclar se rompen los cuadritos. Porque estas gelatinas ya que estén cuajadas las vamos a cortar en cuadritos. Entonces yo nunca ocupo el litro de agua. Yo siempre lo lo que hago es que mido con una taza medidora, mido el agua, que sean 250 mililitros. Ahí, dos. Y 250 mililitros tres veces. ¿Vale? Entonces te van a sobrar 250 mililitros, que sería el litro de agua. Pero te digo, no la vamos a ocupar toda porque si no van a quedar muy aguadas. Si se van a romper los cuadritos a la hora de que sirvas o de que mezcles el yogur con el, con los demás ingredientes. Entonces, ya esta medida de 750 mililitros, yo ya la puse a hervir. Aquí ya la tenemos hervida el agua. Y ya vamos a vaciar la primer gelatina. Y así con los 750 mililitros de agua por gelatina, por sobre de gelatina, te van a quedar duritas y se va a ver muy bonitos los cuadritos porque no se te van a deshacer, no se te van a romper. Yo sí te recomiendo que solo sean 750 mililitros de agua. Y aquí tenemos los moldes para vaciar las gelatinas. Pueden ser en moldes de vidrio redondos, en uno de plástico, lo que tú tengas, lo que tú tengas para que tu gelatina se cuaje. Y pues este es el primer paso, hacer todos los sabores de la gelatina, ¿vale? Lo vamos a vaciar ya. Y este paso lo vas a hacer para todas las demás gelatinas. Bueno, pues ya estamos aquí con las gelatinas. Como puedes ver ya se cuajaron. Tenemos aquí tres sabores. Faltan dos, pero a las otras dos todavía le falta un poquito. Mientras vamos a empezar a hacer la gelatina de mosaico, ¿ok? Entonces para la gelatina de mosaico, igual que la de... igual que la gelatina de agua, yo te recomiendo que sean 750 mililitros de leche. Ahora va a ser de leche, miren. Vamos a necesitar una gelatina sabor leche condensada. Entonces igual que la de agua, en 750 mililitros de leche, yo aquí ya la herví y ya la vamos a vaciar, ¿ok? Y mueves bien. Y vamos a esperar hasta que se enfríe bien esta gelatina de leche condensada. Los demás ingredientes que vamos a necesitar para esta gelatina de mosaico, pues es un molde. Yo tengo este que tiene tapa, pero puede ser redondo, puede ser el que tú quieras. El que tú tengas hasta un traste de este te sirve también. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer con el molde va a ser engrasarlo. Yo aquí tengo una servilleta. La voy a doblar en cuatro y aquí tengo un poquito de aceite de oliva. Solo es muy poquito, nada más lo vamos a engrasar para que puedas desmoldar pues la gelatina, pues fácilmente, no se te desmoldar. Es muy poquito aceite de oliva. Y ahora vamos a poner las ollas. De la parte de abajo. De todas las paredes para que no se te pegue la gelatina y a la hora de desmoldar, pues sea más fácil. Es muy poquito aceite de oliva. Listo. Ya quedó mi molde. Ahora, el siguiente ingrediente son una lata de chungos zamoranos. Los colé bien y los partí en cuadritos pequeños, como puedes ver. Entonces ya aquí tenemos nuestros chungos zamoranos, que sería el siguiente ingrediente que vamos a utilizar. Y como puedes ver aquí ya tenemos las gelatinas, las vamos a desmoldar con una palita. Listo. Ya picamos todas las gelatinas en cuadritos. Ya tenemos aquí las cinco gelatinas. Vamos a poner chungos zamoranos en el fondo del molde. Ahorita vamos a ocupar estos chungos para encima, ¿ok? Y ya vamos a ir poniendo los cuadros de la gelatina. Bueno, como que acabo. Como que acabamos. Ahora tenemos aquí la gelatina. Y ya tenemos aquí la gelatina en la lengua. Ya tenemos aquí la gelatina. Y ya tenemos aquí la gelatina en el fondo del molde. Y ya tenemos aquí la gelatina. Y ya tenemos aquí la gelatina. donde ves que tiene como huequitos pues le rellenas pero yo creo que con ese está perfecto y lo que te sobró de chongos se lo vas a poner encima para que tenga chongos arriba y abajo y aquí se los vas a poner todos y aquí pues ya se enfrió la gelatina que es de leche condensada tiene que estar fría la de leche condensada si la pones caliente se te van a deshacer los cuadros de gelatina de los colores se te van a deshacer entonces ya la vamos a vaciar ya por último sería nomás lo acomodas bien mi molde tiene tapa yo lo voy a tapar y ya lo vamos a meter al refrigerador para que se cuaje y ahorita seguimos con la gelatina de rompope con yogur bueno pues estamos aquí con la gelatina de yogur con rompope como puedes ver ya vaciamos toda la gelatina que nos sobró ya la pusimos toda en un solo recipiente y aquí me sobró gelatina de leche condensada yo tenía unos moldes pues le pusimos igual gelatina de colores y leche condensada a estas ya no les pusimos chongos amoranos porque la ocupamos todo en la del molde ok pero si te sobra o si tu molde es más grande pues a ti no te va a sobrar pero mi molde como era más pequeño pues sobró poquita y las hicimos así individuales vale entonces para la gelatina de yogur con rompope vamos a necesitar un bote de yogur yo tengo este que es al pura natural pero puedes ocupar el sabor que tú quieras de fresa de duraznos de manzana de mango yo una vez lo hice con yogur de mango y también quedó muy rica ahorita yo tengo el natural por eso lo voy a ocupar un litro ya no es un litro ya son 900 gramos ok entonces un bote de yogur del sabor que tú prefieras y rompope coronado yo voy a ocupar este coronado vamos a ocupar 250 mililitros de rompope ok lo primero que vamos a hacer es vaciar el yogur en un bol en un recipiente donde tú vayas a hacer tu gelatina lo vamos a vaciar todo todo el yogur vamos a medir 250 mililitros de rompope y también lo vamos a agregar aquí a esta mezcla vamos a agregar el yogur y lo vamos a revolver bien que se incorpore el yogur con el rompope se va a ver más clarito va a cambiar de color y vas a decir ay blanca pero el rompope tiene alcohol y que voy a hacer con los niños pero pues créeme que ya con todos los demás ingredientes pues el alcohol se le va a rebajar se va a rebajar y aparte no le vas a dar todo el bol a un niño verdad es un vasito pequeño y ya listo mira como queda parece como de una cremita de vainilla no? quedo muy bonito de color depende del yogur que tu ocupes te va a quedar de otro color diferente ahorita porque el yogur era natural y era de color blanco por eso quedo así como si fuera de vainilla listo pues ya que está bien mezclado el yogur con el rompope vamos a agregar la teclatina vamos a mezclar bien y pues listo así es como queda la gelatina de yogur con rompope ya nada más vamos a probar como quedó tú le puedes poner le puedes agregar este nuez o así solita que pues a los niños casi no les gusta la nuez pero a los grandes a los grandes si nos gusta la nuez a mi si me gusta mucho la nuez le puedes poner tantita nuez picada y listo ahora vamos a probar ¿qué tal quedó? perdón creo que me fui me perdí es que la verdad es que si te va a quedar muy rica ¿qué crees que con con el yogur natural no está nada dulce si tú la quieres más dulce entonces si te recomiendo que le pongas yogur de fresa yogur de manzana de durazno o de manzana y como te digo ya con los ingredientes mezclados el rompope no sabe a alcohol si está muy rica está muy rica y de la de mosaico ahorita que cuaje la probamos ¿vale? bueno listo ya estamos aquí con la gelatina de mosaico con chongos amoranos que ahora vamos a desmoldar a ver si sale a la primera pues si al parecer si salió a la primera muy bien lo logramos mira así es como quedó la verdad es que se ve muy bonita mira los colores los chongos amoranos los tiene arriba y los tiene en la parte de abajo vamos a partirla vamos a partirla para probar como quedó mira mira así es como se ve con los chongos chongos la gelatina más chongos a ver vamos a probar qué tal que va ¿sabes bien rico lo chongos amorano? no, pues la verdad es que ni a cual irle las dos quedaron bien ricas si te recomiendo que lo haga ya mira como suenan los colores quedo bonita, no? ay, esta bien rica bueno pues pon manos a la obra para hacer estas dos gelatinas espero que te gusten espero que las hagas que me dejes en los comentarios que tal te salieron, que tal te quedaron y pues ya sabes el lema de este de este canal es comparte lo vivido comparte lo aprendido porque puede ser de gran bendición para alguien más cuídate mucho y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video